Esta es parte dos, tres. Ni hay nada de tomar. Trescientos dolares. ¿Puedes darte treinta de tres dolares? Mejor diles que me sigan en mi canal de YouTube. Síganle en su... ¡Ah! ¡Alguien me hizo sick! ¿Qué? ¡Aquí está bien! ¡Ah! Está enfermo por gracias a Fortnite no sé qué. Primero el... Pon el nombre en la descripción que va a ser Flops LOL. Sí. Y luego me pagas. Si no, no te pongo el YouTube channel. ¡Somi! ¡Yo sé, you love me! ¡Ah, soy yo Tracy! Sí, vuelta el mundo, un tan freno. ¡Sí, papá! ¡Ah! ¡No sé, no, no, no! ¡No sé, no, no, no! ¡No sé, no, 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 no! ¡No sé, you love me! ¡Ah, soy yo Tracy! ¡No, no, 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 no! Este, este tipo corría como naruja. ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No sé, no veo nada! ¡No sé, no, está tan hermoso! ¡También! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Oh, no, estoy jugando por Nia! ¡Qué pasa! ¡No sé, no! ¡No sé, no sé, no! ¡No sé, no sé! ¡Ah, me voy a borroso de serio! ¡No sé, me veo borroso de pantalla! ¿Por qué esta cosa? ¡No, en serio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se me quedó de por vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a llamar a mí antes para que juegamos. ¡Ayuda! Necesito ir a la escuela ¿Tienes té o café o algo o algo? ¿Por qué no se me quita? Oh, ahí está Tengo 45 dólares Necesito comer somoya No puedes comer los manzanas de la madre Jaja, porque esto lo robamos Estamos de rebelde Más manzanas Yo voy a ser pura pesa Yo también Y corriendo Bienvenido al gym ¿Por qué? ¿Por qué? Respecto a ver Esto está en el En la comida ¿Por qué? Y Ahora voy a poner mi macu... Voy a ganar bebis de la... del baby shop. ¡Yahoo! Yo voy contigo. Pues mi cosa es saltarín. Un peticon. Te voy a ganar de bebito. Un peticon que no viste. ¿Por qué? Ludi, hinses, sinta y dos. ¡Yay! ¿No más? No, no, no. ¡Dale, nos vemos en el intervalo! ¿Vale? 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 ¡Vale, vamos a jugar el volante! ¿Vale? ¡Tifú! Oh yeah, Matea Ninja. Matea, Matea Ninja. Matea, Matea Ninja. Matea, Matea Ninja. Matea, Matea Ninja. como crees que lo vas a jugar como un poquito ok y se está pegando contra la ventana ¿Sabes que yo tengo un ordenador y tú no? Este estaba como 5 dólares y tuyo era 15 dólares Es porque el mío es mejor Bueno, déjame depositarte tus 7 dólares Bueno, mis 7 dólares por tu suya Ahí está, ¿estás lista para hacer un nuevo vlog? ¿Estás lista para hacer algo? O sea, jugar por mí Oh, mira, si puedo Ahora sí Bueno, te espero ¿Cómo te llamas, Espuno? Ya sabes, si quieres jugar con la vida real Solo si quieres verme de todas las minas de 5 y 7 Y todo lo más que sea Y el iPhone Tranquilo Recibiré tu solicitación de amistad Y podremos seguir Te lo pongo en la descripción, su canal y su Fortnite account Déjame poner mi comida En tu comida En tu comida Ok Ok Hacemos duos Ok, Destiny Estamos cayendo en el parque presentado ¿Estás cayendo? Sí, tú te caos Siempre ¿Acaso no escuchas piñendo? ¿No sabes qué? Te dejo ahí sola ¡Estás cayendo mi comida! ¡Oh, te caes tu voz! ¡Mate a Tifu! ¡Ah, porque el ninja ya sube! ¡Mate a Ninja! ¡Me interesa! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Garón, Victory Royale! ¡Qué bien, no va a la suerte! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ooh! ¡Oh! ¡Ay, no existe aquí! ¡Ja! ¡Oh, qué más has leído! ¡Y a mí! ¡No, no se... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete!